VAREL ROYAL VAREL ROYAL ATENCIÓN GAS ACERCANDOSE VEA LA ZONA SEGURA Si los 16 es el... De ahí va muy lindo, ¿eh? No, este es el 2 litros Enemigo entrando en el área Si Si Ah, pensé que trajo y... UAB, enemigo arriba Tenemos que movernos, ¡prepárate! No gano más, ahí Pá, está lleno, Luis A ver si nos marca A ver si nos marca Bajo Tengo gente conmigo Me viene solo y tengo miedo Me viene solo y tengo miedo Tengo una plata ¿Puede ahí? ¿Cobre esa caja? Tengo problema Tengo problema Si ¿Salió? Avancemos al lugar objetivo Avancemos al lugar objetivo ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No te vayas! ¡Ven, ven, ven! No te vayas! No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Estableciendo destino ¡Es invisible, Tarao! Te estaba mirando, Tarao ¡Es invisible! ¡Mirá, Tarao! No te vayas No te vayas No, no, no A ver si yo lo veo Sí, a ver si Ahí está, está, está cogido ¿Qué recurso es eso que viene? ¡Es invisible! ¡Es invisible! ¡Es invisible! ¡Es invisible, boludo! Por eso no me gusta jugar con el multiplataforma, Tarao Los hackers son todo de PC, Tarao ¡Me disparan! ¡Mierda! ¡No te vayas encima! ¡Mirá, vas, Tarao! ¡No te vayas encima!